¿Qué pasa con Fidencio Oviedo? Te menciono esto contextualizando por el arribo de Fidencio Oviedo, porque uno buscaba referencias y quizás había disparidad entre lo que puede aportar futbolísticamente y lo que significa fuera de la cancha el jugador. Bueno, yo qué sé, eso no me meto en la vida privada. Yo tampoco fui ejemplo de nadie, soy ejemplo de mis hijos y nada más. A ver, ¿cómo te puedo explicar para no quedar grosero? Lo que pasa que, un ejemplo, a vos te ven tomando una cerveza en un bar y está todo bien, y yo tengo 24, 25 años y son las 8 de la noche, estoy con mi mujer, ¿y por qué no puedo tomar una cerveza en un bar? Lo que pasa que después está... La figura pública que pesa. No, está la buena fe de la persona que te vio que diga la realidad, porque esas 8 de la noche que te vieron cenando con tu mujer comiendo una pizza, se pasa, yo te la cuento a vos, era noche y media, él se la contó a Mario y son 9 y media, y terminamos al último y son las 4 de la mañana. Entonces, yo pienso que la vida privada de cada uno, lo que sigue, el jugador tiene que ser inteligente y tiene que saber hacer las cosas, son jóvenes, ¿por qué no lo pueden hacer? De salir y comer y salir una noche con la familia, quiere ir a una discoteca, el tema es elegir los tiempos, y también vamos a ser sinceros, hay momentos que cuando vos venís ganando y cuántas veces te enteraste que los jugadores salían todas las noches y no pasaba nada. Es una realidad que lo vivimos todos en Italia, en todas partes del mundo pasa lo mismo. En ese sentido, el fútbol es un mundo muy chico que nos conocemos todos, vos te enterás lo que pasa en Italia y el de Italia se entera lo que pasa en Argentina, es así. Lo de Fabián Fernández, ¿se puede hacer? ¿Está lejos? ¿Está caída la negociación? Nada más que eso, Pablo. No, esperemos que esté cerca, que de repente llega Fernández y para la primera fecha, por el tema de la jueza, no puede estar. Así que eso también es complicado, ojalá que se pueda solucionar rápido también eso.